Uno nunca quiere que esta situación se presente, pero es parte del ciclo de la vida y en algún momento todos nos vamos a tener que despedir de nuestros seres queridos. Es por eso que nos encontramos acá para anunciarles el inicio de manera oficial de la ampliación y construcción del nuevo cementerio de San Bartolomé Perulapía. Construiremos un camposanto moderno, se construirá una calle principal de acceso, habrán accesos peatonales, rampas, en todo el recorrido de la calle habrá iluminación. Se harán todas las obras de drenaje adecuadas para que el cementerio se mantenga en buenas condiciones, siempre, para darle al pueblo de San Bartolomé Perulapía un cementerio digno. Por siempre estar pendientes de nuestro municipio. Estos son los fondos que gracias a ustedes nosotros podemos aprobar en la Asamblea Legislativa. Son fondos que al final son sus impuestos, que están siendo invertidos en ustedes. Quiero que le demos un fuerte aplauso también a nuestro presidente Nayib Bukele porque pensó en San Bartolomé Perulapía, en el distrito de San Bartolomé Perulapía. Porque es una obra maravillosa, porque es para sepultar los restos de nuestros seres queridos. La Don está haciendo este cementerio para que descansen dignamente los restos de nosotros. Dice, lo público tiene que ser mejor o igual que lo privado. Gracias también a la Don, que está haciendo un proyecto muy grande para nuestra familia. Bueno, y si no es que algunos de nosotros, pues aquí vamos a estar en un lugar bien bonito. Bueno, pues no nos esperábamos que fuera una respuesta un tanto rápida acá de parte del presidente, ¿verdad? Así es que como distrito, como habitante y como Marlon, pues le doy mis agradecimientos al presidente y por supuesto a la Don. Le doy el agradecimiento a la Don por este hermoso proyecto que ha traído aquí. Porque antes no hubiéramos podido ver este proyecto, antes que nuestro presidente llegara a la presidencia. Yo me siento tan agradecida con él y le pido a Dios que lo guarde y que lo proteja para que él siga haciendo grandes obras como estas que está haciendo. Y le mando un saludo a mi presidente Buquel. Como dirección de obras municipales, estamos sumamente enfocados en construir proyectos de la más alta calidad que beneficien a todos los salvadoreños. Estamos sumamente comprometidos en contribuir, en aportar nuestra parte al desarrollo del país. Y sobre todo estamos comprometidos en demostrar día a día con cada obra a todo el pueblo salvadoreño que el dinero alcanza cuando no se roba. Muchas gracias. Sentimos orgullosos de estar aquí a su lado. Este día entregando calles totalmente renovadas. Este proyecto que beneficiará a más de 28 mil habitantes de la zona. El proyecto inició con excavaciones, posteriormente compactaciones y la aplicación de una capa de asfalto. Porque eso es lo que todos los salvadoreños se merecen. Obras de buena calidad y que duren. Estamos recibiendo una gran obra, 6.1 kilómetros, donde se han beneficiado alrededor de 28 mil habitantes. Este es un proyecto gracias a nuestro presidente, a la DON, a la gestión municipal, que nosotros vamos a trabajar por ello. Les decía yo a los compañeros, y yo siempre lo digo, que las calles son tan grandiosas, que las disfrutamos todos los humanos. La DON anda por todo el territorio nacional, porque el presidente para esto la creó. Para que llegara a todo el territorio nacional, no solo a los cascos urbanos, sino también a los rincones. Los recursos no están de sobra, entonces se comienza a priorizar. Y aquí se priorizaron más de 6 kilómetros de calle dentro de la ciudad. Aquí habían calles que no se habían retocado desde hace mucho tiempo, incluso en la parte del centro. Mucho menos en estas colonias. Era un desastre. Yo iba al trabajo y quedábamos ahí. Nosotros agradecemos primeramente a nuestro gobierno, porque estas colonias estaban abandonadas. La verdad, muy agradecido. Primeramente a Dios, ¿verdad? Y al gobierno de Nayida Armando Bukele. Pues ha estado siempre de la mano con el necesitado. En este caso, nosotros hemos sido parte de esa visión de él y nosotros hemos sido beneficiados gracias. Todos los impuestos se están invirtiendo en obras que se ven, en obras buenas, de calidad y que duran. Recordemos que todo esto es posible gracias a que el dinero alcanza cuando nadie roba. Como parte de dirección de obras municipales, estamos ejecutando proyectos, porque los proyectos continúan. Como el que estamos entregando este día para ustedes. Dos tramos. Un tramo de adoquín y un tramo de concreto. Ambos tramos suman una longitud de 1.2 kilómetros. Garantizamos obras para ustedes, porque ustedes se merecen lo mejor. Obras de calidad. Por eso, previamente se realizaron estudios de suelos para verificar el tipo de tratamiento que se le iba a dar a la subvasante. Para posterior, dejar una obra de calidad para todos ustedes. El presidente está trabajando para que lleguen los proyectos a donde tienen que llegar. A donde hay necesidades. Sabemos que no podemos hacer todo al mismo tiempo, pero poco a poco vamos a ir haciendo los proyectos en verdad en todas las comunidades. Porque no solo en las zonas del Departamento de la Unión estamos trabajando, sino que a nivel nacional. En todos los rinconcitos del país. Nos sentimos muy felices. Somos habitantes de este pueblo. A como estaban las calles antes, ahora la sentimos que nadie se puede dar un tropezón. Ahora somos felices con las calles bien. Y son obras que nunca pensábamos que se iba a ver en un futuro. Estamos más fronterizos con Honduras, que decíamos nosotros que en este pueblo nunca iban a llegar a las obras. Vean que se iban a arreglar las calles, que se iban a arreglar la escuela, el parque. Y nos sentimos muy dichosos, todos los habitantes de este pueblo. Obras que quedan en la historia, porque antes solo eran promesas, hoy se llevan a realidad. Y estamos viendo que las calles, realidad y feliz. Esta Huascarán ya divide con Honduras y se está llegando hasta el último pueblo de este país. Eso indica que se están cumpliendo las promesas del señor presidente. Estas obras son las que demuestran el interés de nuestro gobierno en traerles obras palpables, obras para su beneficio y demostrando a través de todas estas obras que el dinero alcanza cuando nadie roba.